Lo que ustedes no alcanzan a ver en los videos es que Tato cada vez que va a hacer un video se peina de esta forma. Lo poco que hay. Seguimos dando vueltas y estamos de Rolling por Dublín y nos acabamos de meter en un sitio muy chévere. El Banco se llama. Se llama el Banco pero es un restaurante. Y es muy lindo, eche el vistazo. Yo no sé cuánto nos va a costar, esto va a salir con un manjo de la cara. Pero lo lindo de Dublín es que digamos, es la una de la tarde y todo el mundo está jalando en forma la cervecita o el traguito. Entonces vamos a comer algo y en Bogotá son a esta hora, las ocho de la mañana. O sea que si nosotros tomaríamos en este momento algo, estaríamos siendo un poco chocolocos. Porque es libertad, no juzgues a nadie si no quieres que te juzguen a ti, ¿ok? Seguimos y ya más adelante les vamos a contar y vamos a mostrarles más de las calles que ustedes pueden encontrar en www.radioactiva.com